¡Mira! ¡Odimelo! ¡Mira, mira, mira! Sí, 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 lo estoy viendo, hermano Los investigadores del canal Ghostage Paranormal Investigation, Jeff y Phil, son los afortunados primer equipo que se les permite explorar e investigar la iglesia maldita de Mount Finget, cerca de Stunted Mount Fitchet en Inglaterra. La estructura se ha mantenido en pie por 900 años y está rodeada por un antiguo cementerio donde descansan familias enteras. Con tantos años de muerte, se asegura que la iglesia está extremadamente embrujada. De hecho, se tomó una foto donde se ven dos figuras negras sentadas. Los investigadores intentan contactar con los espíritus que allí habitan y viven momentos realmente escalofriantes. Así que, eh, hemos llegado a esta iglesia para investigar su historia. Mi nombre es Jeff y mi amigo Phil. Ahora, vamos a estar aquí. ¿Por qué estar aquí? ¿Por qué estar aquí? ¿Por qué estar aquí? Así que en cualquier momento si quieres comunicarse con nosotros por favor, hazlo No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Disrespect führt Earlier on we heard Sadly it's a sign of the times Fewer people are visiting churches now People worship in their own way But perhaps not in the way which you did So churches like this are having to do other things To survive And they're allowing people like us Did you hear that? Some noise from just over there As I was saying it allows people like us to come in And enjoy the beauty of the church And to look into the history And that's one of the reasons why We're trying to talk to you To find out what your story is So as my friend Jeff said Could you make yourself known Either by talking to us Shouting your name Or banging on something Or moving something Could you do that now for me please? That was definitely footsteps There's no one else around here Not even outside There's no one for a You know It's just countryside There's no one around here That was footsteps inside On the floor And it was right down there At the back where the door is On the right Yeah And the north entrance About three or four footsteps I could hear the feet Hitting the marble floor Hello Footsteps are heard coming from the back of the north aisle Phil and I know that we are the only people inside the church And we have the key And the door is locked from the inside Here is the enhanced audio Taken from our static cam facing the chancel That was definitely footsteps Yeah Hello Can you hear us? I ask if any of the spirits can hear us And we receive a response As there is loud banging as we enter the chancel Here is the enhanced audio Can you hear us? Can you hear us? Can you hear us? We end our first session And unknown to us at the time Our static cam one Is capturing a shadow figure Moving within the chapel To be continued... Es imposible que esa sombra que se ve al fondo haya sido proyectada por Jeff o por Phil. Ya ellos estaban lejos y además iban en la dirección contraria. Ahora, esta historia no se detiene aquí, ya que estos investigadores no son los únicos en captar evidencia paranormal del lugar. Hace 43 años, un hombre fue arrollado por un tren y perdió la vida muy cerca de la iglesia. Y hace poco, un excursionista grabó un clip que te aseguro, es el video maldito de un fantasma real. Se puede ver muy claramente, una figura pálida y traslucida observar al hombre de cerca. El excursionista dijo que no pudo verlo en el momento. Solo filmaba porque escuchaba ruidos extraños cerca de él. Esto explica por qué no salió corriendo justo en ese instante. ¿Sería ese el fantasma del hombre arrollado por el tren? ¿O será alguna de las tantas almas del cementerio que rodea la iglesia? ¿Tú qué crees? El ya reconocido equipo de terror al extremo se adentra dentro de un orfanato maldito abandonado en medio de un bosque donde muchos niños perdieron la vida allí en circunstancias extrañas. Todo el que visita el lugar dice experimentar fenómenos sobrenaturales. Luis y Odín comienzan a explorar el extenso recinto y no tardan mucho en captar cosas extrañas. ¿Sí viste? ¿Se vio que alguien pasó clarito ahí, Luis? Luis, la cuenta. ¡Ah, no inventes, Odín! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ah! ¡Oye, güey! ¡Ah, no, Odín! ¡No inventes! Esa maceta cayó de allá arriba. Pero la puerta que se volvió. Ese centro, ¿para qué lo ocuparían? ¿No crees que hagan algún ritual? Pues, ¿quién sabe qué? ¿Para qué lo ocuparán todo este rollo, güey? Pero... ¡Ah, no inventes, Odín, Odín, Odín! Te juro que entró... ¡Hay alguien allá adentro! ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Después de vivir todos estos momentos aterradores, Luis y Odín deciden que tuvieron suficiente y se van del lugar. Pero después de muchas solicitudes de sus espectadores, deciden regresar de nuevo al orfanato. Y esta vez, la inexplicable actividad terrorífica, solo parece intensificarse. ¡Ajuegas descargadas! Esta vez esa actividad ahora lo Ensenia baila, la finalidad déjada de nuevo al orfanato. Vi pasar a alguien ahí en el... Sí, 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 por el vidrio. Fue enfrente de ti. ¡Oh, chiste! ¡Una tinta destierna! ¡Mira, Odín, Odín! ¡Mira, mira, mira! Sí, 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 lo estoy viendo, hermano. ¡No inventes! ¿Sí lo tienes? Sí, lo agarré abajo. ¡No inventes, güey! Mira, alguien está en la ventana, Odín. Sí, ya lo estoy viendo, Luis. ¿Ya lo viste? Sí, sí, sí. Ese vio bien clarito. Digo que sí hay alguien aquí. Buenas noches. Buenas noches. Es innegable. Este lugar está lleno de entidades malignas, que precisamente fueron las que alejaron a empleados, niños y dueños del orfanato que no pudieron soportar más los fenómenos perturbadores que se manifiestan día a día. Y lo peor es que muy seguramente fueron estas mismas entidades las que se llevaron las almas de los niños que allí fallecieron antes de ser abandonados. El video que verás a continuación fue filmado en un tranquilo vecindario japonés. Era tarde por la noche y un sujeto observa algo muy inquietante en un parque muy cercano. Así que decide grabar el increíble y espeluznante suceso. Puedes estar de acuerdo conmigo en que es imposible que sea el viento. Es el único columpio en movimiento y además realmente se mueve como si alguien estuviese encima de él. Ahora, esto no es lo más horrorífico, pues el sujeto que filmaba con su celular no sabía que en el parque había una cámara de seguridad. Y cuando las imágenes de esa noche salieron a la luz, su sangre se heló. La figura de un hombre de negro lo observa a cierta distancia. Y lo más perturbador es que si miramos el video grabado con el celular, justo en ese punto no se ve nada. Algunos vecinos de la zona afirman que son el espíritu de un padre y su hijo que fallecieron cerca de ahí. Y lo que sucede es que el padre vigilaba a su pequeño mientras este se balanceaba en el columpio. Los seguidores más asiduos del canal reconocerán al dúo del canal Paranormis, pero esta vez el caso cuenta con uno solo de ellos. Él afirma que algún espíritu oscuro se ha apegado a él después de una de sus investigaciones. Concretamente, después de visitar una iglesia donde jugó a la ouija con su compañero y soltaron la tabla antes de cerrar la sesión. Ahora Jordan asegura vivir sucesos paranormales en su propia casa. Así que decide tomarse unos días en la casa rodante de sus padres lejos de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al día siguiente decide regresar a su casa y es ahí donde vive lo más aterrador. Atentos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Algo está ahí? ¿Qué está pasando? 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 ¡Dé aún! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los investigadores paranormales del canal Archivo Extinto se adentran dentro de una hacienda muy escondida y aislada en Edsatland, Jalisco, México, y llevan consigo a una invitada muy especial. Una muñeca llamada Zara poseída por una entidad demoníaca. El objetivo es usar ese lugar aislado de la ciudad para tratar de contactar con el demonio que posee a la muñeca. Y sin duda alguna vivirían quizás los momentos más aterradores de sus vidas al firmar el perturbador video de una muñeca maldita. Voy, voy a ver, voy a ver, voy a ver. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Ey! güey le fue a la caja la escuchamos la escuchamos desde acá yo la había visto ahí incluso la pegaste como al tubo ese incluso sabes que mira está casi al borde del escalón amigos pues vamos a dejar la cámara estática night shot grabando hacia la muñeca vamos a dejarla para ver que podemos captar y nosotros nos vamos a separar no mames ay güey y y y y estoy entrando a uno de los de los túneles te lo juro que ya no quiero salir porque afuera se escucha algo güey afuera hay algo güey que estoy en uno de los túneles ay cabrón ah 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 no no aléjate de aquí aléjate de aquí no me puedes tocar ah 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 que es esto ah 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 No aguanto Sara Solo has apretado la radio Me has dado una señal pero no te he escuchado Quiero escucharte ¿Puedes hablarme? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Después de todo esto No creo que nadie dude de que la Annabelle mexicana Como la han apodado los chicos Realmente está poseída Cuando una entidad se apodera de un objeto como una muñeca o muñeco Es muy difícil expulsarlo Ya que sienten una conexión corporal muy intensa hacia nuestro mundo Y si tú aún dudas de que todo esto sea real Simplemente te pregunto ¿Te atreverías a tener a Sara al menos por un día en tu casa? Y recuerda Que si conoces o posees material paranormal No dudes en enviármelo al correo que ahora aparece en pantalla Subo videos todos los miércoles y domingos Y hago directos todos los días en mi canal de Twitch Por lo que te invito a seguirme y a suscribirte El link lo encontrarás en la descripción Y primer comentario fijado de este video Junto al nuevo server de Discord Verifícate y chatea conmigo Mi nombre es Danny Phantom Gracias por ver Gracias por ver